Ya estamos aquí con nuestra doctora Alejandra Barahona, también veterinaria y especializada en nutrición para los animales, ¿no? Sí, claro que sí. Bienvenida. Bienvenida, doctora. Explíquenos, porque muchos tenemos mascotitas, perritos, gaticos. Espito, perritos. Y no sabemos realmente cómo alimentarlos, por lo menos en mi caso, yo no sé si estoy haciendo bien o mal en la forma de la alimentación que le estoy dando. Perfecto. ¿Qué exactamente es lo que deben de comer los perros? Porque muchas personas, y me incluyo, les damos comida a humanos. De hecho, yo le decía a usted que al día de ayer le di comida de humano a mi perro porque yo comí otra cosa y mi dieta se la di a él el día de hoy. Tenía pollo, tenía ensalada. ¿Está bien eso? Bueno, hola, mucho gusto. Qué bueno poder conversar estos temas. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Miren, realmente es importante definir que en el mercado ya existen alimentos secos, húmedos, que realmente cumplen con todos los requerimientos calóricos. No hay un balance importante de nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales. Por eso es importante mejor dar una alimentación completa y balanceada. No está mal dar alimento casero, pero el problema es que poco a poco los perritos van a tener problemas en el tema de sus heces, de su digestión. Porque no van a poder absorber todos los elementos que se requieren dentro de la dieta. Oiga, y este tipo de alimentos, por ejemplo, yo tengo perritos, ¿no? Yo siempre he tenido esta tendencia de comprarle las croquetas, pero a veces no ha habido para comprarle croquetas y a veces se les va a coger los más baratos. Compran la merudencia y prepárasela ahí y hierve todo eso. Después con los huesitos y todo, bándate para allá. ¿Eso está bien? ¿Está mal? No es tan recomendable, te cuento, porque por ejemplo en el tema de los huesitos, los perritos y gatitos no pueden consumir huesos porque puede producirse una obstrucción. Podemos llevarnos al hospital. Con el huesito se puede... Y es lo que más les encanta. ¿Y los gatitos no se comen los ratones? Sabes que sí, también, los gatitos se comen los ratones, pero ahora ya con este tema de la ordenanza municipal, de que los gatitos deben también consumir alimento balanceado, porque tú sabes que las unas ratones pueden contraer o contraer otras enfermedades, claro que sí. Entonces es importante justamente otorgar o ofrecer a los gatitos y perritos alimento balanceado, de acuerdo a su edad, a su estilo de vida, de acuerdo a su requerimiento. O sea, gatitas premiadas, paridas, cachorritos, adultos. Imagínense, tanta cosa. Pero doctora, usted estaba comentándonos justamente en el corte, que el perrito tiene ciertas cantidades de comida en el día, pero que el gato, o sea, es mucho más. Y yo conozco uno. ¿Cuántas veces come el gato y cuántas veces come el perro? Bueno, les cuento que los perritos normalmente deberían comer tres veces al día. Cuando son cachorros, hasta cinco veces al día y obviamente ofrecer agua durante todo el día. Pero en el caso de los gatitos, sus niveles de glucosa están bajando durante todo el día. Entonces es importante en ese sentido darles de comer eso sí durante todo el día. Ellos comen hasta 21 veces al día. ¿Qué les parece? Pero esos son gatos chiquitos. Ok. No, durante toda su vida. ¿Sabes lo que yo les decía? Desde que es cachorrito hasta que tiene su edad adulta o incluso es geriátrico, a partir de los 12 años de ese considero un gatito viejito, es igual que comer 21 veces al día. Yo conozco gatitos, bueno, yo conozco gatitos que no comen tanto y hay otro que yo conozco un... Gordito, gordito. Tommy se llama, de hecho, el gatito. Y este gato, mira, pasa comiendo y es un bolondrón así ese gato. Pasa cada rato comiendo y come, 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 come. ¿Cuándo va a parar? Lo que tú mencionas es muy importante. Sí, de hecho, yo le estaba diciendo a la doctora, yo sé que muchos de pronto les puede estar pasando. Yo muchas veces no paso en casa, sino que paso en actividades, trabajando. Entonces, yo lo que hago es veo el plato vacío de mi perrito y lo que hago es llenarle de comida. La doctora me dice que eso está mal porque ellos tienen su horario de comida, mañana, tarde y noche, a diferencia de los gatos, que ahí sí podría yo hacer eso, ¿no? Ver el plato vacío y llenarlo. Claro que sí. Yo para quedarme calmada, lo que hago es llenarle y está mal, ¿no? Claro, no, no es lo más adecuado. O sea, realmente los gatitos, en este caso los gatitos deberían tener tanto su alimentación como su agua durante todo el día. Pero en el caso de los perritos es mejor darles el desayuno, esperar 20 minutos, que ellos consuman el alimento y retirar el plato. Y lo que tú mencionas también es importante. Si comen tres a cinco veces al día, si comen durante todo el día, igual hay que observar. El propietario tiene que observar si es que el gatito está con sobrepeso o no. Y eso es muy fácil. Son tres tips importantes. Entonces, si ponemos un gatito aquí, hay que ver que tenga cintura. Si el gatito o el perrito tiene cintura, quiere decir que está muy bien en alimentación. No es ese perro flaco. No, no, no. Tiene que tener cintura. Tiene que sentirse las costillas. Si tú sientes las costillas, pero no las ve, está muy bien. Y si es que le cuelga la pancita, igual, está muy bien. Oiga, a ver, en todo caso, darle huesitos crudos, en este caso, porque a veces se les dará, ya estamos cortando las madres ahí, el pollito, todo, ta, ta, ta. Ah, mi perrito, tenga el hueso, el hueso crudo. Dando a los perros como a los gatitos, ¿es bueno o es contraproducente? Sí, es contraproducente. Huesos es cero. O sea, realmente dentro de los productos que no deberían comer son huesos. Lo que pasa es que puede... Pues no, todo lo que les gusta es bueno, ¿no? Exactamente. Puede haber alguna astilla que perfore el intestino. Ay, Dios mío, hombre. Tengamos que hacer una operación. Tengamos que hacer una operación. Dicen que los anujaditos no tienen este sistema que nosotros tenemos, que es justamente para... Limpiar. ...los gases. En cuanto a los gases, eructamos y todo, y lo expulsamos. Los perritos no tienen este sistema que les permite. Por eso dicen que cola, ni chocolate, estas cosas que le producen gases, ¿no? Sí, bueno, realmente el tema de... Yo quería preguntarle también qué es. Más el tema de gases no es tanto. Lo importante aquí es mencionar que, por ejemplo, no chocolate es tóxico para los gatitos, el chocolate... El queso, el queso. La tebro morir, perdón, el queso no es tan recomendable. Ok. Leche, por ejemplo, el gatito tomó leche. Eso sabes que es un mito. Los gatitos no deberían consumir leche. ¡Ah! Exacto. Sí. Los gatitos, si nos mintieron durante mucho tiempo, realmente cuando tienen hasta cuatro meses, pudieran consumir leche. Todos estábamos convencidos de que tomaban leche. No, 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 porque realmente tienen un azúcar que es la lactasa y eso realmente ya no puede metabolizar el gatito. Pancitos sí, ¿no? Porque le va a producir diarrea. Pancitos sí. Eh, no es muy recomendable tampoco el pongo. No, realmente lo que nosotros enfocamos es alimentación completa y balanceada. O sea, porque nosotros aseguramos un proceso de extrusión, un proceso de fricción y calentamiento para que todos los aminoácidos, proteínas, nutrientes realmente estén 100% balanceados y completamente. ¿Y qué me dice de las frutas? Frutas y vegetales. Eso sí lo podemos dar. Papaya. Papaya, ok. ¿Por qué? A mí me gusta la papaya. ¿Por qué frutas y vegetales sí se puede? Porque quizás están frescos, no hay que cocinarlos. Bueno, lo que pasa es que las frutas y vegetales te van a aportar vitaminas. Ah. Y también te ayudan con la fibra. Entonces no va a haber un balance tan incompleto, digamos, dentro de la nutrición. Bueno, por lo menos ahí que yo le digo a tal vez doy de mi cocina, por lo menos el pollo es el que estuvo mal, ¿no? Bueno, realmente el pollo cocinado le puedes dar, pero la cantidad adecuada siempre va a estar mejor en un alimento balanceado. Yo sé que ahora hay mucha tendencia a dar alimento crudo, alimento cocinado, comida cartera. Aparte que hay que ser sinceros también. Doctora, a muchas familias se les puede hacer más fácil cocinar para uno y lo mismo darle la mascota. Claro. Inclusive lo que tú mencionas es tan cierto porque a veces la forma de demostrar amor a las mascotas es cocinándole, ¿no? Darle tiempo para cocinar. Exacto. Pero tú quieres, te está velando, que también es malo, eso ya es un tema de comportamiento y tú te da tanta pena que tú, bueno, te quitas de tu plato y se lo das. Claro. Pero bueno, ahora nosotros tenemos aquí unos platitos con un diferente tipo de croquetas. Ahora, ¿tiene que tener algún tipo de dosis en cuanto al llenado del plato? Claro que sí. Bueno, realmente es importante que la dosificación la revisen en etiqueta del producto que consumen, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, si es que es un gatito de tres meses de nacido, más o menos se va a consumir entre 30 a 40 gramos al día, que es lo que necesita para llenar su estómago y su requerimiento. ¿Aquí cuánto hay? Aquí más o menos debe haber como unos 100 gramos. Sí, o sea, la mitad de esto para el gatito. Exactamente. ¿Y lo de acá? Igual la mitad, para un gato adulto. O sea, realmente el gatito consume mucho menos y el producto es más denso, tiene siempre más grasa, más... ¿Y el perro para concluir? Uy, para el perrito sí necesitamos más o menos unos 300 gramos al día. Sí, no creo que el doble que este. ¿El doble? Ok. Sí. Yo creo que eso sí lo cumplió. Claro que sí, buenísimo. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. No, muchas gracias. Qué importante es también darle la atención y la orientación para nuestros animalitos para poder cuidarlos, porque a la larga son también integrantes de nuestro hogar. ¿Nos vamos a ver cuánto lo pensaba y nos vamos a la cocina? No, a la cocina con José Luis, el rubio Débalo y también nuestro amigo el chef Betis.